¡1, 2, 3! ¡Gobia! 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 Recuerda que el Estadio Olímpico es un reciente... ¿Qué onda? Vete de Pumas, yo soy y estamos aquí en el Estadio Olímpico Universitario para vivir la jornada 4 de la Liga MX Femenil, donde las Pumas recibieron a las nuevas mejores. Esta tarde, venimos de un empate en Toluca buscando el primer punto en casa. Nuestro pronóstico para el día de hoy es un marcador de 2 a 1. Acompáñanos a vivir este color. ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Mirquim hmm! ¡Dale, Puba, dale, 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 dale! ¡Dale Puba, dale, dale, dale... ¡Dale! ¡Daleo! ¡Aborra el cerro loca! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Bien se mete coca! ¡No aguanta el pan de huevos! ¡En la borra del paveteros! ¡Aborra el azul! ¡Te he venido de tal! ¡Dichada no se va! ¡Te quiero de verdad! ¡Estamos en fiesta! ¡Toda es alegría! ¡Toda es carnaval! ¡Pídame trajita, pídame un papel! ¡Pida marihuana, yo te la daré! ¡Pero no me pidas que no vuelva más! ¡Porque Pumas eres una enfermedad! ¡Afición de Pumas yo soy, soy Nube y estoy aquí con... ¡Matías! Y con... ¡Allá vemos! ¡Con Mati y con él dice... ¡Matí! ¡Estamos hoy en el partido de las Pumas contra las Bravas de Juan! ¿Qué opinas del partido? ¿Cómo han jugado nuestras chicas hoy? ¡Bien! ¡Han jugado muy bien! ¡Matí! ¿Tú qué piensas de que hay personas que critican a las chicas que juegan fútbol? ¿Qué dicen? ¡Las niñas no deberían de jugar fútbol! ¿Tú qué piensas de eso? ¡Está mal porque todos tenemos derecho a jugar! ¡Todos tenemos derecho a jugar! ¿Y las niñas juegan mejor o peor que los niños o igual? ¡Igual! ¡Igual! ¡Todos se equivocan, todos tienen errores! ¡Todos nos equivocamos y todos tenemos errores! ¡Matí! ¡Qué gusto que hayan venido hoy a apoyar a la femenil! ¡Y esperemos verlos aquí en muchos partidos! ¡Hola afición de Pumas! Yo estoy y estoy aquí con Maffer. ¿Quién me va a platicar? ¿Es la primera vez que vienes al Estadio Olímpico Universitario, Maffer? No. ¿No? ¿Y te gusta venir? ¿Qué opinas del estadio? Que está bonito, sí me gusta venir. ¿Sí te gusta venir? Oye, Maffer, ¿y a ti te gusta el fútbol? Sí. ¿Juegas fútbol? Sí. ¡Juegas fútbol! ¿Qué opinas de que hay gente que dicen que las niñas no deberían de jugar fútbol? Pues que están mal porque los dos pueden jugar. Exacto, están muy mal los que piensan que no pueden jugar. Oye, Maffer, ¿y tú crees que las Pumas logran la victoria el día de hoy? Sí. Sí. Vamos a ganar. De Pumas yo estoy, estoy aquí, soy nube, estoy con... Cristian. Cristian. ¿Es la primera vez que vienes al Estadio, Cristian? Eh... ¿No? ¿Y es la primera vez que vienes al Estadio, Cristian? Eh... Juegan muy bien, juegan muy bien las chicas. Sí. Oye, Cristian, ¿tú qué opinas de que hay gente que critica a las mujeres que quieren jugar fútbol? ¿Está bien o está mal? Mal. Porque todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos el mismo derecho a jugar. ¿Y tú crees que juegan peor o mejor? Medio. Medio. Le echan ganas, ¿no? Sí. Oye, pues nosotros somos de Pumas yo soy, estamos aquí en todos los partidos de la Femenil y te invitamos a que vengas con toda tu familia, nos vemos la próxima jornada el sábado 3 de febrero en CEU. Bye. ¿Tú ya no está molocones? Así, ¿eh? ¿Tú más? 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 No puede ser. ¿Tú más? ¿Tú más? Ahí está, pues así. ¿Pero qué es? ¿Tú más? Esa es la cacha. ¿Pero qué es? ¿Te ves en el video? ¡Gracias! ¿Será que no sé vivir sin ti? Carnaval toda la vida, azul y oro es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón ¡Gracias! 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 ¡Chavarita! ¡Uuuuuhh! ¡Vamos a las Tumas! ¡Vamos a las Tumas! ¡Vamos ya! ¡Pero marcha! ¡Tumas! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachu, Cachu, Rara! ¡Cachu, Cachu, Rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo no te voy a querer si mi corazón azul y sin mis pies doradas siempre te querré? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no va a hacer retenecer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Pumas! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Pumas! ¡Dale! ¡Dale, Pumas! 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 ¡ kamu te voy a querer ayer sin Estado! ¡州 futsal! ¡Dale! ¡Universidad! Ya vamos a salir del estadio olímpico universitario Con un marcador a favor de 2 a 1 Por fin nos llevamos los tres primeros puntos en casa Acompañanos en el siguiente encuentro Atlético de San Luis el 26 de enero ¡Bye! ¡Universidad!